hoy tenemos un análisis de estos que más me gusta hacer análisis como los de hoy son esos análisis que sabéis que os digo que muchas veces nos tenemos que fijar más allá de la letra más allá del videoclip y tenemos que fijarnos en detalles como lo que nos aparece a lo largo de las escenas que nos está planteando y que de esta forma nos puede llevar a un análisis y una reacción en mayor profundidad de distintas situaciones que al fin y al cabo a todos nos puedan pasar y si ahora mismo no me estás entendiendo déjame decirte que a lo largo de este vídeo vamos a comentar ciertas situaciones que de alguna manera puede que nos lo quiera decir en este tipo de letra pero que creo que si cada uno realiza un análisis en profundidad de lo que voy a comentar en este vídeo puede sacarle mucho más jugo a esta letra y como sé que muchas veces ves mis reacciones salan desde aquí enhorabuena de nuevo y espero que disfrutes de este análisis vale nada más comenzar quiero que os fijéis como os he dicho antes en todo lo que va a aparecer a lo largo de esta letra no sólo lo que nos tiene que contar sino las distintas figuras involucradas a lo largo de este videoclip y lo primero que tenemos al fondo de esta imagen es alguien vendado colgado boca abajo y amordazado y a esto tenemos que añadirle el color que está presente en su mayor parte en este videoclip que es un color azulado morado junto con algo que destaca mucho y es algo totalmente opuesto el rojo de la otra persona está hablando del infierno y está utilizando a la figura metafórica de una monja para referirse al infierno y para referirse a lo que nos va a contar y quiero que os fijéis muy bien en la imagen que estáis viendo ahora mismo de esta monja porque va a cambiar a lo largo del videoclip ahora en primer lugar tenemos algo que me va a llamar mucho la atención es esa expresión de la cara totalmente inexpresiva pero como os decía el rojo de su vestimenta el rojo de su pelo y en distintos tonos que al fin y al cabo pues bueno nos puede dar que pensar por cierto déjame los comentarios que simboliza para ti ese rojo todos tienden a pensar que en tu corazón habita inocencia y paz y yo sé es decir que está hablando de una dualidad lo que las demás personas ven de esta persona y lo que él ve realmente y esto está presente muchas veces es lo que os quiero contar en primer lugar en muchas relaciones cuando conocemos a otras personas normalmente nosotros tendemos a ver una parte de esa persona una parte que esa persona decide proyectar al exterior pero que luego evidentemente cuando conocemos a esa persona en mucha más profundidad y con mucha más intimidad esa persona da pie a otras partes otras facetas de su personalidad que estaban ocultas o que decidían no mostrar a todo el mundo y es algo que nos lo está reflejando con esta figura metafórica de la monja y de bueno algo que ahora veréis veis lo que dice ahora y justo aparece esta imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla de esa monja con los cuernos los cuernos del demonio de un diablo y esa dualidad no esa dualidad que está presente muchas veces en las relaciones cuando primero de una cosa y luego digo lo otro que evidentemente está relacionado con la persona que está colgada atrás que yo cuando lo he visto he dicho bueno no sé la gente cuando lo comparta en youtube que pensará de esta persona que hay detrás que significa que está amordazada que significa que esté colgada nos da la sensación como si estuviera achacando a la otra persona la responsabilidad de cómo se siente de hoy es que es por tu culpa por lo que yo estoy así es que te encanta sacar te encanta dar no te encanta esto se están achacando la responsabilidad que por ahí van los tiros por ahí va todo lo que te voy a decir ahora pero hay que estar presente estos matices te ves santa pero no es así porque al fin y al cabo lo que está haciendo él es una idealización crear una figura idílica de esa persona que no corresponde luego con la realidad te ves santa pero no es así tú me has mostrado una parte o me decías esto le dijías que sólo te iba a tocar el doctor pero luego no es así cuando realmente su propia personalidad le lleva a desear otras cosas y le lleva a querer otras cosas y esto sucede mucho en las relaciones porque sé que no porque ha habido una profundización puede haber una profundización en la relación yo puedo conocer una persona y que todos piensen de ella una cosa pero yo que he invertido tiempo invertido esfuerzo en esa relación evidentemente conozco mejor a esta persona eso es al fin y al cabo lo que nos está reflejando también esta letra en este tipo de videoclip y se está hablando también de confesión de actuar bien de responsabilizarse es que está hablando de un mismo tema que si no lo sabes ya un minuto y te lo cuento está hablando de equivocación está hablando de sumisión ya llegamos está los cuernos del demonio que significará todo esto la escena ha cambiado ahora mucho no sólo con los cuernos con la cola de diablos sino con las espinas de alrededor es que a nivel metafórico todo va anclado a algo todo va anclado a lo que te digo ahora mismo unos segundos el infierno las espinas la cola de diablo los cuernos la persona que está mordazada atrás y colgada boca abajo todo forma parte de lo mismo todo forma parte de la culpa porque te decía antes que también es muy importante entender y ver los colores que hay a lo largo de este videoclip de la escena que está presente ante nosotros y al fin y al cabo son colores que están muy relacionados con la culpa un color oscuro un color morado oscuro azul oscuro son colores que muchas veces se han estado unidos anclados simbolizados más hacia la culpa hacia la culpabilidad ha hablado mucho también de partes culpabilizadoras como la iglesia ir a misa confesarte anclarte de rodillas son todo expresiones que están muy ancladas en la culpa y dirás la vez y por qué nos cuentas esto porque al fin y al cabo también es algo que está presente en las relaciones está presente en las relaciones por ejemplo sociales o por ejemplo de pareja una pareja por poneros un ejemplo está actuando de un modo no se conocen pero cuando empiezan a conocerse y se conocen más se conocen en más profundidad y empiezan a ver cosas de decir oye pero tú antes no eras así tú antes no era así conmigo no te comportabas así empiezo a ver esa faceta tuya realmente la que tú eres y eso a mí me hace sentir mal hace que me sienta frustrado me sienta cabreado de ahí el reflejo del rojo en el otro personaje que aparece en este videoclip hace que muchas veces esas relaciones utilicen la culpa para comunicarse mutuamente y tenemos un primer condimento de una relación social que puede llegar a convertirse en algo tremendamente tóxico cuando la culpa a nivel disfuncional aparece en estas relaciones y manipula de tal manera que nos ata que nos cuelga boca abajo que nos encierra o que incluso como otro de los personajes de este videoclip la monja que tiene ese gesto inexpresivo no sea ella misma ha sido un análisis que la verdad he tenido que profundizar un poquito más para traeros algo que considera importante traeros pero como estos meses se viene mucho contenido relacionado con la culpa con el trauma con el miedo creía importante comunicaroslo y que espero que hayáis disfrutado tanto como yo con este análisis van a venir vídeos que de verdad os van a gustar mucho porque a la vez quiero introducir secciones al canal nuevas así que si es la primera vez que me ves y no estás suscrito te animo enormemente a que lo hagas ahora mismo que me dejes en los comentarios algún tema que quieras que analice de este artista o de otro yo estaré encantado de hacerlo y si es la primera vez que me ves y quieres ver otro vídeo te voy a dejar esta opción por aquí y por supuesto como te he dicho si te quieres suscribir bienvenido eres al canal nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta luego un saludo